Música Segundo bloque de Mundo Agro y en esta oportunidad vamos a ver cuál ha sido el resultado y las principales conclusiones que varios expositores y hombres entendidos en materia de cultivos en día e invierno tuvieron a la hora de las exposiciones en el ámbito de la Sociedad Rural de Jesús María. Allí se concretó en una doble jornada, otra realizada también en la Municipalidad de Laguna Larga, una doble jornada de los grupos CREA del Norte de Córdoba para hablar precisamente de ensayos y de cultivos de invierno. ¿Qué tiene que tener en cuenta y por dónde pasa la historia a la hora de hablar de la producción en esta época del año o la que se viene? Bueno, del tema hablamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Torrent, pertenece a los grupos CREA del Norte de la provincia de Córdoba y nos trazo este panorama respecto a cuál ha sido la importancia del debate y lo que hay que tener en cuenta para cultivos de invierno. Una tierra centenaria de historias, tradición, trabajo, cultura, innovación, desarrollo y progreso que se muestra al país desde hace más de 10 años en un solo lugar y momento y este 2014 no será la excepción. Se viene Agronea, producción y futuro, vení por más. Más maquinaria, más ganadería, más insumos y servicios, más espectáculos y entretenimientos. Y nuevamente, un cero kilómetro con la entrada. Del 23 al 25 de mayo, en el marco del centenario de la ciudad de Charata, Agronea 2014, participe. 24 de abril, primer sorteo de stand. El ingeniero Torrent tuvo a su cargo la síntesis de lo debatido hoy y expuesto por los grupos CREA. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que deben tener en cuenta hoy los productores pensando en la campaña que se viene? Fundamentalmente, esta fue una jornada que apuntó a un momento de toma de decisiones respecto a los cultivos de invierno. Desde ese lugar, la idea fue poder brindar elementos vinculados a algunas cuestiones de qué hacemos con el agua que tenemos en el perfil. Han sido estas últimas semanas de mucha recarga de perfil. Y frente a esa situación, aparece la duda de, ¿hacemos cultivos de invierno? ¿Mantenemos un barbecho que nos permita trasladar esa humedad para los próximos cultivos de verano? ¿O con una tercera alternativa, la posibilidad de hacer cultivos de cobertura para mejorar nuestra situación de los lotes? En ese lugar, la idea fue traer un especialista en agua, como es Rodolfo Gil, reconocido a nivel nacional, que nos brindó con mucha claridad los aspectos a considerar en cada situación y empezó a poner un foco, que después fue un hilo conductor de la jornada, en la necesidad de no tener recetas fijas, que había que ser capaces de analizar cada situación en particular, entendiendo cómo interactúan los factores. Hubo después un panel de productores, que de lo local contaron cuáles han sido sus experiencias en cultivos de invierno y sobre todo cultivos alternativos al trigo, pensando que no solo es trigo la posibilidad. Y bueno, el mensaje que yo recibí con mucha fuerza de ese panel es desafíense a probar otras cosas, sostengan el esfuerzo, porque a veces los resultados no se dan en un primer intento y cuando hagan cultivos diferentes a un commodity como el trigo, consideren el tema comercialización, porque ponen la necesidad a los productores de no pararse solo en la etapa de producir, sino también generar algunas habilidades a la hora de comercializar. No es un commodity ninguna de esas especialidades. Y después compartió su mirada a un especialista en malezas, que es Marcelo de la Vega, que vino de Tucumán, donde lo que nos invitó es a ver que desde el haber tomado, desde hace ya casi 20 años, un modelo de producción extremadamente simplificado y muy reiterado, como es el uso de, casi en muchas regiones, una alta dependencia de cultivo de soja, transgénico, con el uso de glifosato casi como única herramienta, empezaron a aparecer con mayor presión problemas de malezas que hoy consideramos difíciles. Lo que Marcelo de la Vega nos invita es a ver que, desde el estudio de la biología y desde reflotar muchos conocimientos que están, vamos a encontrar alternativas al manejo de esas malezas, pero saliendo, como nos dijo también Rodolfo, de la receta universal. Hay que empezar a mirar cada situación en particular y tal vez salir de la tentación que fue. Tenemos un solo manejo simplificado para todas las situaciones. Y finalmente el aporte de Alberto Quiroga fue similar, él desde el mirado de la posibilidad de un cultivo de cobertura, que apunte a mejorar la captación y la utilización o la eficiencia del agua, pero preguntándose para qué. No en todas las situaciones entraría como una respuesta y el desafío es ver cuándo sí, cuándo no. Porque el hilo conductor que yo rescato al final es, creo que la invitación de todos los panelistas ha sido que resistamos la tentación de simplificar el sistema y que la clave del éxito tal vez no esté en la simplificación, sino en poder gestionar la complejidad. Pero para eso hay que reconocer la complejidad. ¿Se entiende? O sea, tal vez el camino que hemos seguido durante los últimos años ha sido simplifiquemos el sistema. Hoy la respuesta a los problemas que nos ha dado ese camino tenga que ver con, dejemos de simplificar, reconozcamos que hay una complejidad, aprendamos a gestionar la complejidad. Bien, lo último. En función de todo lo expuesto, queríamos que dejara un mensaje para los productores que se han encontrado con muy buenos perfiles de humedad de cara a la campaña que se viene. Por allí muchos dicen, aunque el número no sea siempre el conveniente, muchos están especulando con la necesidad de hacer trigo, inclusive por una cuestión casi fundamental para la producción de harina en la República Argentina. Paralelamente a eso, al productor, ¿qué se le dice en torno a trigo, alternativas a otros cultivos, pero la necesidad de hacer algo para preservar el suelo y pensar en la campaña que viene? Sí, yo iría al mensaje que dejó esta jornada, que es analizaría cada caso en particular y sí algunos elementos como para que puedan considerar. Si están en una situación donde creen que lo prioritario de la situación económico-financiera es su empresa generar un ingreso de relativa seguridad y de previsibilidad de la efectivización de ese ingreso, un commodity con el trigo, con las dificultades que ha tenido en los últimos años, sigue siendo más predecible que tal vez ir a una especialidad, que tal vez la coseche en diciembre, pero no tengo ninguna seguridad si la voy a poder vender en diciembre o en julio o en noviembre del año siguiente. Si lo que yo privilegio es una degradación de mi sistema de producción porque estoy perdiendo cobertura, porque veo problemas de infiltración, tal vez el enfoque del trigo tenga más que ver con la herramienta para volver a generar cobertura, aprovechando que hoy hay condiciones para implantar trigo. Y en otra situación, donde tal vez la cobertura no sea lo que falte, algunos podrán pensar que eligen mantener esa humedad para darse cierta seguridad en el inicio de una próxima campaña de cosecha gruesa. Por eso creo que no hay una sola receta. Hoy creo que el desafío es, tienen posibilidad de pensar distintas alternativas, que a lo mejor hace un mes atrás, en muchas zonas ni siquiera podían evaluarlas en el secano porque no había llovido lo suficiente para recargar perfiles. Hoy, diría, en muchas zonas de la provincia hay recarga de perfiles y hay humedad como para pensar con cierta probabilidad de éxito en un cultivo invernal. Habrá que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de decidir. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos en el campo. Para el último tramo de Mundo Agro prometemos dinámica de la jornada con Sinidera en la autopista Córdoba-Rosario, una interesante exposición de maquinaria y por supuesto en actividad picadoras de maíz de John Deere. La pausa y ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!